La Fiscalía de Justicia de Oaxaca sigue sin pistas de los asesinos del expresidente municipal de San Juan Bautista Cacahuatepec, Jesús Damaso Baños Tapia. El exedil de filiación priista fue abatido la noche del 23 de diciembre en esa población de la costa oaxaqueña. De 1998 al año 2000 fue presidente municipal de su localidad. Las personas que cometieron el crimen utilizaron fusiles de asalto. Con información de MBM Televisión.